Mi nombre es Nicolás Romero, soy un cantante tenor catamarqueño. Bueno, muchas gracias a Cuna del Sol a este programa que está apoyando a todos los artistas, difundiendo toda la cultura de nuestra provincia. Y bueno, comentarles un poco, y aparte de comentarles, invitarlos a mi concierto el sábado 11 de noviembre en el Cine Teatro Catamarca, donde estarán varias figuras nacionales e invitados nacionales, como lo es la actriz y cantante Florencia Benítez, donde tuve la oportunidad de conocerla en el Maipo, haciendo una obra, comedia musical, muy interesante, donde, bueno, esa comedia musical lo llevó a ganar como 4 o 5 premios Hugos. Uno de ellos ganó el maestro Matías Chapiro, que también estará en Catamarca ese día del concierto, dirigiendo la orquesta de músicos de la provincia de Buenos Aires, también del Teatro San Martín de Tucumán, y músicos de la provincia de Catamarca, donde se conformó una camberata impresionante, donde estará también invitado Javier Weintraub, que es ex violinista, de Charlie García, de Catepecu Macho y demás, han hecho clásicos, música clásica, y ahora estarán también presentes en este concierto, donde, bueno, estará también invitado Pablo Martín, que ha tocado con Bajo Fondo, con Gustavo Santolaya, muchos músicos de una gran talla a nivel nacional e internacional, estarán también músicos de la provincia de Catamarca, como lo es Fernando Bazán, que estará tocando un instrumento que seguramente lo han escuchado en la tele solamente, o en las películas, estará Sergio Mercado, es un flautista traverso, que está estudiando en Córdoba, y bueno, artistas como también Gonzalo Llanes, el tenor de Gonzalo Llanes, estará acompañándome a mí, este concierto será totalmente diferente a los otros, que tendrá un repertorio muy amplio, con una mezcla de voces y demás, donde haremos no solamente áreas de ópera o de música clásica, sino también obras populares, de algunos musicales, algunos tangos y demás, bueno, invitarlos el sábado 11 de noviembre a las 21 horas en el Cine Teatro Catamarca, vayan antes si quieren, porque se harán degustaciones en el hall de entrada de diferentes productos catamarqueños, de vino, de cerveza, de quesos, de, bueno, de sandwich, de cosas, de sandwich premium que hay, así que bueno, los espero el sábado 11 de noviembre, para que me acompañen y vivan una noche diferente total a todas las otras que pasaron, y es el último concierto de este año, así que espero que los puedan disfrutar y que me acompañen. Hemos trabajado desde el último concierto ahora, hemos trabajado, se terminó el concierto, hemos comenzado el día lunes a trabajar nuevamente en este concierto, no solamente la producción, sino también en estudiar todas las obras nuevas, en seguir pensando en un repertorio nuevo, en seguir trabajando en la escenografía, en seguir trabajando en muchas, en lo visual también, vamos a, no solamente en el audio, sino en lo visual, en las imágenes, con una profundidad de 3D, ese día en el concierto, tenemos un equipo que está trabajando con eso, y bueno, con respecto a lo artístico, musical, sigo estudiando en Buenos Aires, con mis maestros, y preparando este concierto con estas obras nuevas, que hemos tardado un tiempo en decidir qué obras iban a ir en este concierto y demás, y ahora, bueno, después de este concierto, sigo preparándome para el año que viene y demás. Hay un trabajo, un trabajo diario de autogestión, que, bueno, debo agradecer a las personas que confían desde un primer momento en mí, y también a los entes, a los entes gubernamentales, a la parte institucional, digamos, que me acompaña y demás, y sí, gracias a eso se puede seguir haciendo este concierto, ¿no? Todo este año estuve yendo, viniendo a Buenos Aires, porque tengo mis maestros de música, tengo mis maestros de repertorio también en Buenos Aires, pero también en Estados Unidos. Justamente, ahora esta semana estoy yéndome para terminar de definir algunos detalles musicales y demás con respecto a este concierto, pero sigo en la tarea de seguir estudiando. Este concierto, justamente, que se hará ahora el 11 de noviembre, con los fondos que se recado y demás son para seguir estudiando afuera, seguir perfeccionándome, y, bueno, tratar de siempre dar lo mejor en audiciones y demás. Adentro, por medio de los montes vengo, lleno de encanto y ternura, yo vengo por los que sufren de tormentos y amarguras. Me llaman la finadita porque nací en campos santos, porque nací entre los muertos, entre tristezas y llantos. ¡Eso! ¡Eso! Finadita finadita, alabanza muy llorada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. ¡Lalai, lalalalai, lalala, lalai, 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 lalai. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Marcelo Acuña, Luis Medina, ¿Quién les habla? Lucio López, Americanta Muchas gracias al programa La Cuna del Sol por habernos invitado Gracias a toda su producción, hasta siempre, ¡nos vamos nomás! Canción, soy cadencia, soy suave perfume de flor Consuelo en que se consuelan las almas de mi dolor Cantores viejos me entonan con la más alta emoción Llegando a Dios que no sufren los que merecen perdón Finadita, finadita, yo llevo la muerte en mí Llévame pa'l Camposanto para dejar de sufrir Llévame pa'l Camposanto para dejar de sufrir Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Americanta Un placer Lucio, querido Bueno, presentame a tus compañeros, como yo decía nuevamente, dale Estamos aquí con Luis y... Marcelito Acuña Marcelito, tantos años Luis Medina Y quien les habla, Lucio López 28 años entonces, próximamente el festejo de los 30 Vamos a festejar los 30, sí, seguro Es que hay que hacer algo, por supuesto Claro, claro Digo, viene... Donde sea, pero hay que festejar, hay que celebrar la vida Claro, claro Pero vos, fíjate cómo tiene mucho que ver con todo Porque Catamarca es la residencia del sol Es para, realmente... No, y yo creo que tu productor tuvo en cuenta cuando dijo la cuna del sol Nos quería invitar al primer programa El primero, sí Para que cantemos la casa del sol Queríamos que estén ustedes desde hace mucho Sí, lamentablemente... Una cosa u otra siempre fue como... Es que las calles de Catamarca se nos pintan las ruedas No, no, pero es cierto Es que hoy tenía que ser, no tenía que ser antes Hoy, no, no, hoy Cuando las cosas tienen que ser, se dan Y de la mejor manera Querido Lucio Bueno, se viene el verano Me imagino que, como todos los artistas catamarqueños El verano es la época alta La temporada alta Sí, 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 esperamos Y bueno, esperamos que Dios nos ayude Para poder estar en algunos festivales San Luis, San Juan Tuvimos la oportunidad de estar en un festival en San Juan No sé si de la Semilla de Manzana Algo así se llama el festival de la manzana Ajá En el Rodeo Un lugar que hay en San Juan Rodeo se llama, ¿no? Sí Ah, mira Maravilloso Maravilloso el lugar Este... Un anfiteatro Y el escenario está en medio de un lago Ahí Hemos tenido la suerte De estar este año Y el año próximo, si Dios quiere También vamos a estar ahí Ajá En Navía Andamos buscando quien nos lleve nomás Que bueno, Armando se ofreció Así que vamos a ver Dice que tiene que llevar las voces para el canto también Y sería un placer Sería la verdad un placer compartir vehículo Siempre embajadores culturales de Catamarca Eso es lo bueno Porque además autogestivos Independientes Que se mueven a pulmón Y llevan el nombre de Catamarca lo más alto Sí, sí, sí Un placer, Che Muchísimas gracias Muchas gracias Y como te digo Nosotros cada vez que cantamos Ponemos el corazón Ponemos todas las ganas Todo el entusiasmo Nos encanta Amamos lo que hacemos Como decimos siempre Y más con el sonido que tienen ustedes acá ¿No? Cristian Es que Cristian Arce Quiero pedir un fuerte aplauso Por favor Porque Cristian Es verdad Es garantía No solamente Dicho por nosotros No, no, no Pero por supuesto Al momento De el artista Cantar Cristian es una garantía Porque te escuchás Sale bien Cristian Te queremos Sí, sí, sí La verdad Forma parte Esencial De Cuna del Sol Cristian Arce Y todos sus chicos Que vienen aquí Y asisten Así que muchas gracias Nos vamos despidiendo Queridos Americanas Bueno, muchas gracias Nosotros aquí presentando La Casa del Sol Lo vamos a escuchar Lo vamos a escuchar Y por supuesto Por favor Va a ser un placer Como siempre Nosotros llegamos hasta acá Nos despedimos Pero el próximo viernes Cita obligada Nos reencontramos 21 horas Y si a este programa No lo vieron El domingo a las 14 horas Lo podrán revivir Los dejo en compañía De Americanas Que hacemos la despedida ¿Sí? Muchas gracias Bueno, vamos a despedirnos Con un tema De Catamarca ¿Sí? De Don Manuel Acosta Villafañez Recuerdo de mis valles Para que cantemos Todos en la casa También ¿Sí? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todos Podríamos tener Un invitado ¿No? ¿Quiere cantar Armandito? Venga Venga, venga Vamos, vamos Vamos Para que lo conozcan Ustedes Vamos, vamos Venga, venga Ahí está, ahí está Miren Ahí trae el micrófono También Vamos Claro, cómo no vamos A cantar acá Este tiene que ser Venga, venga, venga El nuevo integrante De Americanas ¿Sí? Vamos 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 nomás ¡Venga, venga, 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 venga! Adentro Santa María linda Hay tus mujeres Que bellas son Que bailando la cueca Ponendo un aire Mi corazón Que bailando la cueca Ponendo un aire Y el corazón Tanto paso en mi burro, para la vida pensando voy En tomar un traguito y a un pasito después me voy En tomar un traguito y a un pasito después me voy Recuerdo yo cuando era niño Vida la Hichaya, me ibas cantando por el camino Nunca te olvidaré, Santa María de mi niñez ¡Viva Catamarca! Adentro, Santa María linda, tal vez un día pueda volver A esos valles floridos que he recorrido y son mi querer A esos valles floridos que he recorrido y son mi querer A correr de los años, pues muy lejos, lejos de vos No importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón No importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón No importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón Recuerdo yo cuando era niño Luis Medina, Armando Santillán, Lucio López, Marcelo Acuña Vida la Hichaya, cantando por el camino Nunca te olvidaré, Santa María de mi niñez Viva Catamarca! Viva Catamarca! Viva Catamarca! Viva Catamarca! ¡Viva 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 Catamarca! Gracias por ver el video.